Bienvenidos, vamos a hablar sobre los pasos a seguir para que los usuarios continuadores puedan obtener una cita. Hay que ingresar al buscador Google y colocar Hospital Víctor Larco Herrera. Después van a ingresar a la dirección que es www.larcoherrera.gov.pe En la página web, entrar a donde dice Consulta Virtual Pacientes Continuadores y seleccionar Departamento de Adultos para proceder a llenar el formulario. Una vez en el formulario, debe escoger el tipo de financiamiento. Si cuenta con Seguro Integral de Salud, debe seleccionar la opción CIS. Si no cuenta con Seguro Integral de Salud, deberá seleccionar la opción Pagante y deberá ser un pago en el Banco de la Nación según lo indicado en el formulario. En el formulario debe tomar en cuenta el consentimiento informado, así como el consentimiento para el tratamiento de los datos personales. Y, finalmente, enviar el formulario. Una vez que ha enviado el formulario, debe esperar a que el hospital lo llame a su número de teléfono o le envíe un mensaje al correo electrónico que usted proporcionó para informarle cuándo será su cita virtual. S. 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 CC por Antarctica Films Argentina